Bueno, no olvido por el canal, bueno, se corta, bueno, este video que hice de sorteo de 100.000 Robux Bueno, he visto que han estado conectando todos y esos quizás ya podrían ganarse los 100.000 Y bueno, estoy en, bueno, voy a esperar una semana para dar los Robux porque solo van 2 y 18 y salen Voy a esperar una semana y bueno, bueno, también lo que les quería decir es, uno de los requisitos que me olvidé ponerlos Es compartir todos mis videos, darle like a todos mis videos y nada más, me olvidé solo esos dos Bueno, ya, ok, nada más, eso, solo esos dos me los olvidé, se me pasó por Ok, no sé qué pasó, bueno, solo eso y bueno, también les quería comentar que voy a hacer un blog de mi vida Cómo hago las cosas en mi vida, cuándo voy al colegio, cuándo no, cuándo puedo salir con mi familia, cuándo conozco a mi hermano Y bueno, nada más Bueno, nada más les quería decir que solo voy a hacer un blog, que espero que les haya gustado El video de los 100.000 Y bueno, espero que les guste mi canal, que es nuevo, y voy a seguir adelante si me apoya como mis dos amiguitos Bueno, eso les quería decir, muchas gracias y adiós